Bodegas Campillo En 1990, en el corazón de la río Jalavesa, en La Guardia, nace Campillo, fruto de la culminación de la experiencia acumulada de cuatro generaciones de bodegueros, símbolo del amor a la tierra de una familia. Un entorno único donde viñedo y bodega forman una unidad indisoluble. La unión perfecta entre naturaleza y arquitectura. Una bodega rodeada de grandes extensiones de viñedos, controlados desde su origen para crear vinos excepcionales y únicos. Un espacio arquitectónico majestuoso, donde conviven tradición y modernidad, lujo y sobriedad. La noble armonía de la piedra natural, del acero y el granito, de la pizarra y la madera. Belleza y tecnología unidas para la elaboración y crianza de grandes vinos. Un espacio geométrico perfecto, en el que el tiempo discurre al lento ritmo de la crianza, en silencio y misterioso reposo. Un muro de cristal donde el lento paso del tiempo vuelve a convertirse en el aliado del vino, donde cada gota se afina en el interior de un inmenso mar de botellas. Bodegas Campillo La culminación de un sueño